Si tienes una moto de agua, te voy a dar tres razones por las cuales necesitas un ancla sí o sí. Motivo número uno. Tu good life aumentará exponencialmente cuando llegues a una playa o a una cala o un sitio donde puedan haber rocas o quieras alejar básicamente la moto de esa zona para que no impacte. El poder dejar la moto a 10 metros, 20 metros alejado de la costa y tu poder estar en la orilla, ya sea de arena o sea de rocas, no tiene precio. Aquí ni loco meto mi moto de agua, todos son piedras, pero en cambio es muy agradable de estar. Por eso ni loco metería aquí la moto de agua, eso que hay gente que la mete hasta aquí y se va tan tranquilo, yo no soy de esos. Por eso mi moto está con el ancla, con una cuerda y todo ahí para que duerma tranquilo sin problemas. Motivo número dos por el cual necesitas un ancla sí o sí. Mira, las motos y todo esto es fabuloso cuando funcionan, pero cuando no funcionan créeme que en medio del mar no hace ninguna gracia. Entonces cuando la moto se te para en medio del mar y hay corriente y rocas cerca, aquí hay dos puntos que son negativos. Si la corriente te aleja de la costa, te envía a saber dónde, pero si te envía hacia la costa, te envía a estamparte con las rocas, por lo menos aquí en Menorca. Si tú tienes el ancla, la tiras y lo que ocurre es que en algún momento enganchará alguna roca y por lo menos tengo un tiempo extra para llamar a un amigo, salvamento o lo que sea. Entonces el ancla literalmente te libra de que la moto se te estampe en las rocas. Mira lo cerca que estoy de las rocas y mira los barcos que pasan por aquí. Ahora pasan barquitos pequeños, pero por aquí pasan unos yates que flipas. Entonces los yates que flipas te echan una de olas que no veas. Ahora mismo hace viento del norte, es decir, nosotros estamos en el sur y si te quedaras tirado ahora mismo, te irías a Mallorca básicamente. Entonces mira, si echas aquí el ancla, por lo menos mira, te vas a pedir ayuda y la moto no se te va a Mallorca. ¿Ves lo que te digo las olitas? Igual en la cámara no se aprecia, pero esto si te quedas tirado y te pillan las rocas, esto te alegra el día. Por eso básicamente te recomendaría que llevaras el ancla con varios cabos super largos y lo tires lo antes posible y que agarre lo que sea si te quedas tirado. Porque cuando la moto hace este sonido, de que todo funciona, no pasa nada, todo es maravilloso. Pero cuando estás así, cuando estás así, que la moto no enciende y tienes las rocas ahí o que se te va la moto para allí y barcos pasándote, te garantizo que esto es tu mejor amigo en ese momento. Así que lleva un ancla porque la puedes liar muy heavy. Dice una persona que ha tenido varios problemas con las motos de agua. Motivo número 3 por el cual si vas solo, sí o sí necesitas un ancla. Ganar libertad a la hora de echar la moto. La tranquilidad que te da, el poder, echar la moto, tú solo, descargando el remolque y todo, echas la moto, tiras el ancla a tope de lejos y te vas a aparcar, eso no tiene precio porque si no vas con ancla te toca apañártelas ahí en el puerto que haya, pedirle a alguien que te aguante la moto y rezar básicamente hasta que aparcas. Entonces yo lo que hacía cuando iba solo, ahora voy con Carla y me es todo mucho más fácil, ¿no? Pues en algún momento lo tengo que hacer solo, llevo el ancla, amarro alante, echo la moto al agua, la tiro lo más lejos posible y tiro el ancla lo más lejos posible. Entonces la moto me queda bien lejos de la costa, luego me espera un chapuzón, pero mira, me puedo ir a aparcar tranquilo que no pasa nada. Yo lo que hago es esto. Tiro por ahí, ¿no? ¿Vale? Un pez. Y ahora me puedo ir a aparcar y todo eso, luego claro que espero un chapuzón para ir a buscar la moto, pero por lo menos no se va a estampar con nada. Este ancla es de kilo y medio, lo cual a mí de momento me es suficiente y sobre todo para el tema de los golpes y tal por dentro está correcto. Así es como llevo yo el ancla, normalmente. La tengo enganchada ahí, que mi moto tiene esa parte. Y aquí llevo el otro extremo porque normalmente llevamos bolsas y eso y me interesa pillar la cuerda lo más rápido posible y sacarlo todo. Entonces desengancho ahí, desengancho aquí y ya está. Ya lo tengo todo listo. Así también, esto lo hago porque a ver, ahora está todo esto muy bien ordenado, la cuerda bien organizada y tal, pero ni de coña está así cuando estoy en el mar. Porque cuando la he usado una vez, no hago esto otra vez ni de coña. Entonces como soy realista y no voy a ponerme a ordenar esto cada vez, el extremo lo tengo aquí, el otro ahí, entonces no se me enredan las cuerdas. Yo puedo entender perfectamente que hay gente que no quiera llevar el ancla porque no le cabe, porque le da golpes o lo que sea. Pero eso no puede ser una excusa para no llevar el ancla. Porque en serio, cómo te mejora la vida con un ancla es que es invaluable. Te voy a enseñar cómo llevaba yo el ancla antes de llevarla así, con eso adaptado y tal. Y bueno, y muchas veces también la llevo así. Yo en la vida intento ser lo más práctico posible. Entonces esto es una solución perfectamente viable. Una toalla y te guardas el ancla ahí. Y eso, a ver, normalmente uso una cincha para cerrarlo y lo meto dentro. Entonces los golpes ya no son tan intensos. Entonces los golpes que se darán, se darán los mismos golpes que se darán la bolsa y todo lo demás. Entonces esta solución para mí ha sido muy buena durante mucho tiempo. Ahora utilizo las gomas esas porque también tengo que decir que lo descubrí bastante tarde eso. Dije, hostia. Espero que este vídeo te haya aportado el valor suficiente para convencerte de que necesitas un ancla. Ya que te mejora la vida automáticamente. Y nada, espero que te haya gustado. Te dejo enlaces abajo de dónde comprar el ancla, el precio y tal, que son anclas baratas. Hay de mejores y de peores, pero al final es un ancla de hierro que es baratísima. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!